Esta es una zona militar, el paso está prohibido. ¿Por qué no se recordó esto? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se recordó esto? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no se recordó esto? 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 Ok, ya está, segura. Y para mí, cao cerrado. ū ¡Apensar! ¡Apensar! ¡F***ing hell! ¡Renade! ¡Move! ¡Move! ¡F***, man! ¡He was giving up! Clear. ¿Cómo estás? ¡Apensar! Heads up, we got a turret. Roger that, move it. Say the word, boss. ¿Dónde están, vos? I'm shooting these f***s. ¡Apensar! 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 ¡Ega me! ¡Alto! ¡Apensar! ¡Apensar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres en el audio. Got the twenty for a rebel radio station. The cartel shut down. Let's get this once that transmission starts. I ask you, hermanos y hermanos... Looks like they're feeling froggy. How long must we endure this? Opening fire on these fu- Find some cover, fast! Goddamn, that was close. We're letting us fuck up that fucking emitter! Goddamn! Sniper, take cover! Those Sicarios are f***ing the hell out of that emitter. Shit, Winnie Dad decided to show up to fight. That emitter's taking a lot of damage, man. That goddamn emitter's taking a lot of damage. That emitter's taking too many goddamn hits. Show's over. That oughta get the rebels fired up. Thank you guys for watching my video. If you like the video, please hit the like and subscribe button. If you dislike the video, hit the dislike button. Peace!